Lo siguiente es el 4 ¿De otra? Bueno, pues el escena no tiene agua No, pues el escena no tiene agua ¿Y el hermano? ¿Tú tienes la 24 de septiembre? Y esto fue todo en el día de hoy Ya, ya grabé mi video Todo, si no tienes que mandar ese video Hola, ¿qué tal enseñanza? Ah, bueno, esta es toda la casa. La sala, Natalia, el sillón, el otro sillón y la tele. ¿Cómo se está enseñando? La mesa, toda la cocina, la plantilla, el cuarto. No, no se pierde con el sillón, la televisión, la cámara, la ciudad de la piscina, la lámpara hermosa, Natalia y Valeria. Por acá está, vengan, 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 vengan. Hola, camarógrafas. Este es todo el proceso. El set de mis hermanas. Los siguientes. Los siguientes. Este es el cuarto. ¿Los hizo popón? Algo está pasando aquí. Ven, ven, ven. Agua. Bueno, lo siguiente es mi cuarto y... Bueno, el cuarto. El baño, el baño, la sierra, la lámpara... Y chao. ¿Gina? Chao.